Y hoy, en enero, este 18 de enero, contamos con la presencia de Javier Sierra, especialista en muchos misterios, básicamente, yo creo que en el misterio de la escritura o de la literatura, ese espacio en el que en algún momento todos terminamos por encontrarnos o por querer encontrarnos. Es un lujo, es un placer contar hoy con la presencia de Javier Sierra, no solo por la actualidad de su Premio Planeta, sino por la actualidad de sus 20 años de trayectoria literaria. De premios y de apremios y de premiados y de todas las cosas que lleva sucediendo muchos siglos y muchos milenios, va a hablar Javier Sierra hoy con Azucena Benze, periodista avilesina. Como les digo, para nosotros es un lujo contar con Javier Sierra y también un lujo contar con todos ustedes. De modo que, bienvenidos y bienvenidos también Azucena Benze y Javier Sierra. Gracias. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Y gracias por acompañarnos esta tarde. Francamente, un placer tenerles a todos ustedes aquí, ¿verdad, Javier? Desde luego que sí. Hace calor, pero quizás si buscamos un ambiente un poquito más acogedor, más agradable y ponemos un poquito de fuego que nos sirva así. Muy oportuno. Así mucho mejor. Así mucho mejor. Para empezar y ambientar la conversación. Una conversación que, si te parece, vamos a comenzar desde los orígenes. Desde Javier Sierra, niño, nacido en Teruel. No decimos el año... Sí, puedes decirlo, no pasa nada. Puedes decirlo, 1971. 71. Bueno, allí... Piensa que siempre me habían dicho que aquello, cada vez que iba a dar una conferencia, porque yo empecé a dar conferencias con 16 años, 15, 16 años, siempre me presentaban y ahora me lo acabas de recordar. Decían, Javier Sierra, pese a su juventud, ya no me lo dicen. Y eso es porque del 71 aquí han pasado ya muchos años, ya empiezan a acumular experiencia. Pocos años y bien llevados. En Teruel están las dos cosas que más pueden estimular la imaginación del niño, que son los dinosaurios, también aquí en Asturias los tenemos, y el cielo más oscuro de todas las ciudades de Europa. Yo vivía en los extrarradios de Teruel, en el lugar donde se acababa la ciudad y empezaba el campo. Y ese campo allí lo llamábamos las arcillas, eran unas montañas pues casi como Monument Valley, en fin, con las distancias, el famoso escenario de las películas del oeste de Arizona. Y yo me imaginaba debajo de aquellas formas de arcilla que había dinosaurios. En aquella época todavía no habían empezado a excavar y a sacar los huesos de los grandes aurios que hay en esa provincia. Bueno, en realidad sí los estaban sacando y aquí en Asturias lo van a comprender. Los sacaban de las minas de carbón, entre el carbón aparecían piedras que eran fósiles de dinosaurios, pero entonces eran piedras y las picaban y las tiraban. Y durante años y años, décadas, se han estado triturando los huesos de todos esos grandes aurios del pasado hasta que alguien se dio cuenta de que entre la riqueza carbonífera estaba también esa riqueza de otro tipo. Así que yo fui un visionario, yo me imaginaba esos dinosaurios, pero también es verdad, yo salía de clase a las seis de la tarde, en invierno, una cosa así. El cielo era muy oscuro, yo veía la Vía Láctea, que es algo que ahora que vivo en Madrid no veo nunca, no ves nunca. Y también te hacías tus preguntas, ¿no? De si habría otro Javierito en algún planeta en torno a esas estrellas que estaban sobre tu cabeza, mirando y preguntándose si habría vida en otro lado del universo. Ay, la gran pregunta, ¿no? Estamos solos en todo esto. A lo mejor luego hay tiempo también. Igual entramos, sí. Igual entramos también en esa deriva y en ese debate. Yo te imagino, Javier, y no sé si a ustedes también les pasa, contando historias desde pequeño, o al menos poniéndole algún aprieto a algún profesor siguiendo atentamente, por supuesto, las lecciones de historia, de literatura, de arte, filosofía, pero siempre viendo aquella esquina que no acaba de encajar o aquella cosita que de repente hacía que algo en la escena, algo en ese puzzle no acabara de cuadrar del todo. Yo suelo decir que todo está en la infancia, ¿no? De alguna manera. Cuando somos niños nos interesamos por ciertas cosas que si tuviéramos la pureza de poder mantener a lo largo de nuestra existencia probablemente la condicionarían. Hay personas que pueden hacerlo, otros no, por las circunstancias. A mí sí que me gustó desde muy niño contar historias, eso es verdad. Pero sobre todo lo que a mí me fascinaba, y terminé estudiando periodismo por eso, lo que me fascinaba era hacer preguntas. Me encantaba, me encantaba. Sobre todo en ciertas clases. En clase de matemáticas, no. No, porque siempre te la podían devolver más gorda de lo que tú preguntabas y era mejor que no te sacaran a la pizarra. Pero en clase de historia siempre. Y recuerdo una anécdota que de alguna manera condicionó mi vida posterior. Mi profesor de historia, debía estar en séptimo DGB, yo soy DGB, se llamaba José Oliver y era un tipo severo, de estos de bigote, señor calvo, que te miraba y te petrificaba. Y en una de aquellas clases, explicándonos la conquista de América, la llegada de los españoles a América. Bueno, él nos contó que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a las costas del Nuevo Mundo y tal. Y yo levanté la mano porque acababa de leer un libro que había comprado por 25 pesetas en la librería que él tenía, menos mal, eso me salvo. El libro se llamaba Nuestros Ascendientes Llegados del Cosmos. Ahí es nada para un chaval de séptimo DGB. Y había un capítulo que lo titulaba, me acuerdo perfectamente, Los Reyes del Mar. Y hablaba de cómo antes de Cristóbal Colón hubo un vikingo, Erick el Rojo, que llegó a las costas de Terranova en el entorno del año 1000. Claro, esa información para mí fue valiosísima. Levanté la mano, le dije a don José que Cristóbal Colón no fue el primero, claro, me miró con aquella mueca petrificadora y me dijo, Sierra, demuéstremelo. Demuéstremelo. A un chaval de séptimo. Me tuvo todo el fin de semana trabajando en una redacción contándole quién era Erick el Rojo. Pero aquel desafío, que luego me valió una buena nota, me hizo descubrir el placer de la investigación. Tuve que ir a la biblioteca pública, tuve que buscar cosas sobre Erick el Rojo y a partir de ahí construí aquel primer trabajo tratando de demostrarle a don José que estaba equivocado y que incluso el manual estaba equivocado. Y para un chaval de esa edad apareció un insólito placer que no existía hasta entonces, que es el de poder argumentar y llevar la contraria a los mayores. Y de ahí nació una manera de entender las cosas que luego, claro, evidentemente se va aquilatando y se va formando. Te gusta hacer preguntas, hacer buenas preguntas, desde muy pequeñito, como estamos viendo. Porque con 12 años ya tenías tu propio programa radiofónico en Radio Heraldo y con 16 colaborabas regularmente en los medios de comunicación. Ayer me entrevistaba a Cayetana Guillén Cuervo en La 2 de Televisión Española y me preguntaba por ese programa. Le tuve que confesar cuál era el título del programa, que es algo que no suelo decir, así que como lo dije ayer se lo voy a decir también a ustedes. El programa se llamaba Peques Superpop. ¡Guau! Estamos en los 80, en los 80. El programa era un programa matutino que se hacía los sábados para niños en Teruel. Esta es la ventaja de las grandes ciudades, ¿no? Tienes sus medios de comunicación y pueden hacer algo que los medios grandes no hacen, que es, por ejemplo, la radio no tiene espacios para los niños, ¿no? Bueno, pues esta emisora tenía ese espacio para los niños. Invitaba periódicamente a chavales a presentar el último disco, pues no sé, La gallina Coco Guagua, lo podías dedicar a tus amigos de clase y a tus padres. Y a mí me invitaron a ese programa, pero mira, me pasó algo como lo que me está pasando ahora contigo, Azucena, que me dan pie y empiezo a contar historias. Y no sé qué les conté aquella mañana de sábado que la presentadora del programa dijo ¡Uy! Este chico, ¿cómo habla? Que venga la semana que viene. La semana que viene se convirtió en el mes siguiente, en el otro, en el otro, y al final la muchacha que debía tener más o menos nuestra edad y que debía estar un poco harta de presentar un programa de niños Peques Superpop por las mañanas de los sábados, me dijo, bueno, llévalo tú. Y empecé a publicar novela, mira, esto te lo voy a contar. Empecé a publicar novela de una manera curiosísima. ¿Cuántas no has publicado? Bueno, hasta ahora tengo publicados 11 títulos, son 8 novelas, pero lo curioso de esta trayectoria es que cuando yo empecé a publicar, yo quería publicar ensayo, quería publicar obras de no ficción, pero me pasó algo que cambiaría para siempre de alguna manera mi destino. Y se lo voy a contar a ustedes también brevemente. Con pocos años, con apenas 19 años, yo colaboré en la fundación de una publicación mensual, de una revista mensual. Ya estaba estudiando periodismo en Madrid, en primero de carrera, y surgió esa oportunidad. Yo era el pinche, era el chaval joven de la redacción, y me gustaba mucho, acababa de sacarme el carné de conducir, coger mi pequeño utilitario e irme por los pueblos de este país buscando historias para esa revista. Y un día tuve que hacer un reportaje, en fin, esto daría para una conferencia, pero un reportaje sobre teleportaciones. De gente que había tenido la experiencia de ir en su vehículo por una autopista, entrar en una niebla y aparecer 30 kilómetros más allá de repente, o en el lado contrario de la autopista, o, en fin, perder el sentido por completo del tiempo. Estas experiencias que te contaban profesionales del transporte, o taxistas, en fin, gente que sabe lo que se hace. Yo recogí muchas de estas historias y al final de aquel reportaje, hablamos del año 91, antes de que se inventara Google. Al final de aquel reportaje, di una pincelada histórica, pero a mí siempre me ha gustado mucho la historia, y conté la historia de una señora, que se llamaba Sor María de Ágreda, que decía que podía estar en dos lugares a la vez en el siglo XVII, y lo mismo estaba en España que en Nuevo México. Yo solamente tenía estos datos. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Sor María de Ágreda. Bueno, perfecto. Se publica el reportaje, y a las dos semanas de publicarse ese reportaje, buscando otro reportaje, otra historia para la revista, me pierdo en medio de una nevada impresionante en la zona de la Sierra de Cameros, en La Rioja. Tengo que pernoctar en un pueblo en la casa del cura, porque no había ningún sitio donde quedarse, entonces el cura me da cobijo, y a la mañana siguiente, cuando ya se están deshelando las carreteras, yo cojo mi coche sin cadenas, voy saliendo de allí poco a poco de aquel pueblo, y varias horas más tarde, buscando una nacional para volver a Madrid, termino delante de un pueblo que se llama Ágreda. Claro, yo acababa de publicar aquel artículo de Sor María de Ágreda, y digo, uy, a ver si este Ágreda, que yo pensaba que era un apellido, en realidad es una indicación de que la mujer era de aquí. Entré en el pueblo, era un domingo a las dos de la tarde, domingo a las dos de la tarde, Nevada, Soria, equivale a Estepa, no hay nadie, no había nadie, la iglesia cerrada, el bar cerrado, todo cerrado, insólito, pero cerrado. Así que decido irme de allí, y me equivoco de carretera, y salgo por una que va a dar a un convento. Sé que es un convento porque hay una estatua de una monja delante del convento. Me bajo del coche, me asomo al pie de la estatua, dice literalmente ese pie, a la venerable madre Ágreda, con santo orgullo, sus paisanos. Digo, ¿venerable madre Ágreda? Bueno, llamo al convento, Ave María Purísima, sin pecado concebida, a través del torno. Mire, hermana, a ver cómo haces esta pregunta. ¿Usted conoce a una monja que podía estar en dos sitios a la vez? En el siglo XVII, y la monja al otro lado del torno me dice, ¡Ay, hijo, claro, si es nuestra fundadora! Bueno, me pasan al locutorio, me reciben, me cuentan que la monja tenía relación con Felipe IV, que se había intercambiado montones de cartas con él, me dan toda la información sobre sus bilocaciones al Nuevo Mundo, y cuando ya me voy a ir del convento, impactado porque había encontrado una historia, me dice la monja, ¡Hijo, antes de irse, pase usted a la iglesia a saludarla! ¿Cómo que a saludarla? Pero no me ha dicho que se escribía con Felipe IV. Efectivamente, en la iglesia la tenían allí, incorrupta. Bueno, yo me fui de allí muy tocado. No me extrañas, claro. Y volví a la redacción diciéndole a mi director que tenía la historia de una monja que estaba en dos sitios a la vez, pero un historión para un artículo. Claro, no me hizo ni caso. Al cabo de unas semanas, ese director, viendo que yo era un chaval con empaque, me dice, hombre, te vamos a enviar a tu primera misión internacional para cubrir una información de un congreso. Y ese primer viaje internacional, como periodista, es a los Estados Unidos, a Nuevo México, justo al lugar de la monja. Cosa que me puse a investigar sobre la monja como loco. Con todo aquello, yo fui de editorial en editorial, fui también a Planeta, y no me dije, no, es una historia de una monja que se vi loca. ¿Eso qué es? Es que eso me haba fatal, ¿no? Sí. Esto no le interesa a nadie. Hasta que al final, un editor, yo creo que, no sé si por quitarseme de encima, porque yo soy de Teruel, entonces, saben ustedes que somos gente perseverante, me dicen, esto como ensayo, como libro de no ficción, no, pero a lo mejor como novela, dicho y hecho, me puse a escribir la novela, y así surgió La Dama Azul, que fue mi primera obra, de eso hace 20 años. O sea que por esas casualidades, que yo no creo en ellas, por esa especie de coincidencias o de súper coincidencias, estamos sentados tú y yo aquí contando estas historias. Pues nada, es casual, aunque te pasan cosas muy extrañas, Javier. No, nos pasan a todos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no nos detenemos a pensar. Este tipo de coincidencias o de elementos que nos ponen en el camino nos pasan a todos y cada uno de nosotros. Otra cosa es que tengamos la distancia mental para vernos desde un poco lejos y percibirlo. Pero lo maravilloso nos rodea. Hay que estar simplemente pendiente, atento. Atento a ver cualquiera. Permeable, ¿no? Pues claro que sí. ¿Nos metemos con el fuego invisible? Sí. Me gustaría hacer una pregunta, aunque no os vemos, mejor así, más íntimo, más en familia. ¿Os habéis leído muchos la novela? ¿Sí? Para saber qué podemos contar o no. Vamos a contar lo justo. Vamos a contar lo justo y si me permiten, yo no les voy a contar la novela, evidentemente, pero me rodearemos por algún aspecto colateral. Al final, El fuego invisible es una historia que tiene que ver mucho con aprender a mirar la realidad o eso que llamamos realidad desde una perspectiva un tanto especial. Seguramente lo sabrán, porque se ha dicho mucho en medios de comunicación y los que hayan leído el libro desde luego lo conocen, seguramente sabrán que la novela tiene mucho que ver con el tema del Grial. Bueno, el Grial es verdad que es un elemento importante, no el más importante desde mi punto de vista, pero sí un elemento importante. Pero lo curioso del Grial es que sobre el Grial damos las cosas como muy por sabidas. Pensamos que el Grial está citado en los Evangelios y que se refiere a la copa que Jesús tuvo en la mesa de la última cena. Pero cuando estudias, cuando empezamos a hablar del Grial, te encuentras con una sorpresa tremenda. Resulta que la primera vez que empieza a hablarse del Grial es en un texto literario de la Edad Media, en 1180. Es un trovador llamado Cretien de Troyes el que inventa el término Grial. Pero 60 años antes, el Grial que describe Cretien de Troyes en su libro ya estaba siendo pintado en España, en el norte de la península, en la zona pirenaica, en la zona del Reino de Aragón. Y eso es muy interesante, porque Cretien de Troyes no habla de que el Grial sea la copa de Jesús en la última cena. Describe el Grial como un objeto extraño que está en manos de una doncella y que irradia una luz sobrenatural. Esa luz sobrenatural. Sí, pero fíjate, esta sería la doncella que sostendría ese cuenco. Esta mujer, este retrato, fue pintado en 1123. El cuento del Grial de Cretien de Troyes donde se describe de esta guisa es de 1180. Es, como te digo, 60 años posterior. Esta doncella, esta mujer, está en una de las pinturas más famosas del románico español. que es, ahí lo veréis, la bóveda de San Clemente de Taúl. Bueno, a mí este descubrimiento me pone en guardia y me obliga a acercarme al cuento del Grial de Cretien de Troyes. ¿Este es el cuento? Este es el cuento del Grial. Esta historia, como digo, es de 1180 y cuenta la historia, la peripecia, de Parcival. Les voy a contar un pequeño cuento, rápido. Parcival es un joven, un muchacho, al que su madre ha mantenido lejos del mundo. En 1180 estamos en la época de las cruzadas. Ese niño no sabe nada, ni de Tierra Santa, ni de caballería, ni de guerras, no sabe nada, ni de señores feudales, no sabe nada. Vive en el campo, viste como un campesino y su mujer, perdón, su mujer, su madre lo mantiene ahí como muy hiperprotegido. Y un día ese niño, en un bosque, se encuentra un grupo de caballeros con sus armas, aquello le deslumbra, piensa que está teniendo una visión celestial. Lo único que había accedido a leer era la Biblia. Se acerca a los caballeros y les pregunta si son ángeles venidos del cielo. El cachondeo es inmediato. Los caballeros dicen ¿de dónde ha salido este pardillo? Se empiezan a burlar de él y el niño, que no entiende nada, lo que hace es preguntarles ¿por qué los caballos llevan esa cubierta? ¿Para qué utilizáis esa lanza? ¿Quién bruñe vuestras armas? ¿Quién cose los tejidos de vuestra cota de mallas? ¿Cómo se hace esto? Empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar y uno de los caballeros le dice un momento, quédate ahí. Tú no tienes ni idea de nada. Tú necesitas educación. Le confía a un caballero para que le eduque. Y lo primero que le dice el caballero, fíjense, porque esto tiene moraleja, es que no debe preguntar tanto. No debe preguntar. Educar consiste en dejar de preguntar. Qué cosa, en este texto de 1180. Bueno, el muchacho se inicia en las armas, tiene una serie de peripecias, al final le roba la armadura a otro caballero al que vence de una manera muy peculiar. Bueno, cuenta varias historias, pero lo que nos interesa de este joven parcival ya investido en joven caballero es que un día llega a un castillo y en el castillo le reciben y le dan hospitalidad y le dicen bueno, pasa y quédate con nosotros a descansar. Le invitan a cenar en ese castillo. Le recibe un rey que está herido, que está allí en una sala y el rey le agasaja y cuando están en medio de esa cena, en el fondo del salón, de repente aparece un cortejo de personajes que portan una serie de objetos y hay una doncella que sostiene el famoso Grial. Ese objeto, ese cuenco del que irradia esa luz tan sobrenatural que, bueno, ilumina toda la estancia y ese caballero Parcival, ese joven Parcival quiere preguntar al rey qué es eso y a quién llevan esos objetos. Pero como le han educado, para que no pregunte, no pregunta. La historia sorprendente de este cuento del Grial es que cuando él sale del castillo, bueno, él se queda a dormir, cuando amanece al día siguiente el rey ha desaparecido, del cortejo no hay ni rastro, de los sirvientes del rey tampoco, de la comida suntuosa de la noche no queda nada, está solo. Sale del castillo, se encuentra una muchacha y la muchacha le dice ah, que has visto el Grial, ¿no? Dice, y no has preguntado por él, dice, pues has perdido tu oportunidad de poseer el Grial. Y ahí se inicia una obsesión que durará hasta que Parcival, bueno, termina en otras peripecias dentro de ese libro. Lo interesante es que los elementos de ese cuento del Grial tienen base real y eso a mí me fascinó porque de repente en esa peripecia se habla de la espada, se habla del cuenco, pero se habla de muchas cosas más. Ese cortejo es lo que vamos a ver aquí. Llevan esa espada, llevan una lanza de la que brota una gota de sangre permanente, que es como un prodigio, y llevan ese Grial. La espada tiene una conexión con la realidad. Es lo que después se convertirá en otras versiones del cuento en Excalibur. En 1180 se escribe el libro, en 1179 se termina el primer, fíjate qué historia, el primer proceso de beatificación de un santo en la historia de la Iglesia. Hasta ese momento los santos, la Iglesia los nombraba a dedo. No había investigación. En 1179 se termina la primera investigación de un santo. Ese santo es un tipo que se llama Galgano, Galgano de Chiusdino, de una villa de la Toscana. Galgano es un cruzado que se ha ido a Tierra Santa y que ha visto los horrores de la conquista cristiana de Tierra Santa y arrepentido vuelve a Italia, tiene una visión en la que se le manifiestan los doce apóstoles y le dicen deja las armas y pásate a la vida religiosa y Galgano se va a la cima de una montaña y guiado por esa visión ve una roca, coge su espada, la clava en la roca, la roca se funde, se abre y abraza al arma. Y el arma, como ven ustedes aquí, este es el arma del caballero Galgano, el arma se convierte en cruz. Al clavar la espada se convierte en una cruz. Ese es el prodigio que allí se investiga en 1179 y esta historia es casi seguro que es la que inspira a Excalibur, la de la espada clavada en la roca. Hoy se venera en esa iglesia, en esta iglesia, en esta, es una rotonda, rotonda, mesa redonda, todo eso está muy conectado. Te gusta jugar con las palabras. Sin duda. Pero es que algo parecido pasa con la lanza, la lanza que sangra del cuento del Grial nos remite a algo que sucede en época también de las cruzadas, en 1198, perdón, en 1098, en los meses previos a la conquista de Jerusalén en 1099, las tropas cristianas están en un momento muy desmotivador, porque, bueno, han venido tropas de toda Europa, cada uno habla un idioma, no hay un solo rey que domine todas esas huestes, hay varios obispos, varios reyes, en fin, donde hay muchos jefes ya sabes que es difícil gobernar. Y cuando están a punto de casi claudicar en Antioquía, en Siria, de repente, hay un señor en medio de las huestes que sueña, de nuevo, otra vez la revelación, que sueña que debajo de un altar va a encontrarse una reliquia que va a unir las voluntades de todos los cruzados. Nadie le hace ni caso. Pero, finalmente, uno de los reyes cristianos presta atención, presta oídos a esto, se acercan al altar, mueven el altar y excavan. Y ahí sale una lanza, una lanza romana, que inmediatamente interpretan que es la lanza del centurión Longinos, que según la tradición cristiana, tampoco lo dice la Biblia, pero sí la tradición, atravesó el costado de Cristo en la cruz. Y al encontrar esa reliquia, todas las tropas piensan que eso es un signo divino y se reúnen realmente, atacan Jerusalén y conquistan Jerusalén en el 1099. Esa es la lanza que aparece en el cuento del Grial. Más problemático es el Grial. ¿Qué no parece un Grial ahí? No, claro, esto es un cuenco que está tapado, tiene una tapa, muy parecido a cómo se representará a partir del siglo XII de esa época del cuento del Grial en algunos relieves como este de San Pedro el Viejo en Huesca, donde los reyes magos sostienen ese cuenco. Fíjate en las rayitas que decoran el elemento, que encontraremos después también en ábsides románicos, donde la dama por primera vez en la historia en ese periodo de tiempo aparece siempre sujetando esta copa, este otro ábside, donde ya aparecerá el elemento de los rayos milagrosos, ¿lo ves? O en este Grial que hemos visto antes de San Clemente de Taúl. Lo que ocurre es lo siguiente. Y es que en ese 1100 y poco, a la vuelta de las cruzadas, la situación de la península ibérica respecto al resto de Europa es muy particular. Aquí están todos los reinos cristianos, y aquí en Asturias lo sabéis muy bien, digamos que escondidos, agazapados en el norte de la península. La inmensa mayoría de la península está en manos de los musulmanes. Se necesita algo, un elemento unificador para todos esos reinos cristianos, motivador para justificar moralmente la reconquista o la conquista a la España musulmana. Y uno de esos elementos que empieza a hablarse tanto en el Reino de León como en el de Navarra como en el de Aragón es el Grial. Los primeros que hablan del Grial son los españoles de esa época en esta parte de los Pirineos y después será ese trovador francés el que lo pondrá por escrito. Pero la historia del Grial y esa es la sorpresa de la que yo parto para escribir parte de mi novela es que el Grial se inventa en España. Inventa, déjame precisarte ya que hablamos de palabras, no en el sentido que le damos hoy al término. La inventio en el mundo clásico no significa sacarse de la manga las historias, significa ordenar un relato. Luego este es un relato que se ordena ahí y que ha llegado muy lejos, claro, ha llegado hasta nuestros días. Pero ¿el Grial existe? ¿Existió? ¿Existió la última cena? La pregunta del millón. Yo les invito si tienen curiosidad a que le echen un vistazo a los evangelios si los tienen en casa y que vean los relatos de la última cena de los evangelios. El más pormenorizado no está en ninguno de los cuatro evangelios sino en la carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo no estuvo en la última cena, vivió después de Jesús y la sensación que tienen muchos expertos en historia sagrada es que San Pablo tiene una visión de la última cena y que cuenta esa visión. no sabemos si la última cena se produjo tal como San Pablo nos la describe. Ese es el primer elemento. El segundo es que en ninguno de esos evangelios se le da especial importancia al Grial. De hecho, como antes les decía, no aparece la palabra Grial. Allí se habla según la traducción pero, en fin, se habla de cáliz pero la traducción sería más bien vaso, la traducción original. en la mesa de la última cena. Grial con todos sus aditivos, con toda su significación aparecerá a partir del siglo XII. Es decir, que durante mil cien años, más de un milenio, nadie se ocupa del Grial. Pero ni se ocupa del Grial ni casi de reliquias sagradas porque, en realidad, toda esta efervescencia de las reliquias surge cuando los cruzados regresan de Tierra Santa. Tienen que justificar esos soldados a sus mujeres que se han ido a hacer algo práctico durante tanto tiempo y se traen este tipo de recuerdos. Pero ninguno de esos que se traen lignum crucis, es decir, castillas de la cruz de Cristo, espinas de la corona, pañales del niño Jesús, leche de la Virgen, todo esto se traía. Ninguno de los que se traían estas cosas se trajo el Grial. Será a partir de 1180 cuando todo el mundo empieza a buscar el Grial. Pero hasta ese momento nadie. Es curioso y plantea un problema desde el punto de vista histórico sobre el valor del Grial tremendo, que es al que se enfrentan de alguna manera los protagonistas del Fuego Invisible en parte de la narración. ¿Y por qué ese misterio o por qué ese empecinamiento en buscar el Grial, en tener el Grial? ¿Qué es el Grial exactamente? ¿O podemos contar lo que piensan los personajes o lo que piensas tú acerca de esa puerta? Bueno, yo te diré lo que... Hacia lo invisible. Sí, yo te diré por qué creo que el Grial, ese concepto, ha sido tan seductor a lo largo de la historia desde el 1180 hasta 2018. Y creo que la clave está en lo que representa el Grial, en el símbolo. El Grial es el punto de intersección entre el mundo mundano, permítanme la redundancia, y el mundo divino. Es ese punto donde se cruza lo material y lo trascendente. De alguna manera, si hemos de hacer caso al mito, es la puerta de acceso a ese mundo de la divinidad, al mundo de Jesús y de lo que representa. Pero es que ese concepto de intersección está en todas las culturas de la Tierra, en todos los pueblos antiguos. Las reliquias de los dioses siempre eran así. En el mundo musulmán, por hablar de una religión en auge, está la Kaaba, la famosa piedra de la Meca, que es objeto de peregrinación obligatorio para todos los musulmanes. También es algo que cae del cielo, es un punto de conexión entre la Tierra y el mundo superior. Y esos objetos, llámese Grial, llámese Kaaba, llámese Lanza de Longinos, o llámese Piedras Lingam en el mundo oriental, o llámese como se quiera, esos objetos ejercen una fascinación eterna. ¿Por qué? Porque el ser humano, que debe pelear todos los días como hacen ustedes, como hacemos nosotros, con la supervivencia física, de repente tiene momentos en los que piensa en algo que está por encima, piensa en lo trascendente, empieza a creer que hay vida después, que quizá incluso hubo vida antes. Y ahí es donde entramos en este universo para el que es puerta al fuego invisible. El pretexto o uno de los temas fundamentales del fuego invisible es el Grial, esa búsqueda del Grial y cómo eso vertebra a un mosaico, un rosario de personajes. ¿Qué nos puedes contar de cada uno de ellos o qué nos puedes decir de otros temas? Yo he visto algunos, reflexiones, por ejemplo, hablábamos esta mañana, reflexiones sobre el papel del escritor también como un guerrero del Grial o la literatura también en esa búsqueda de la verdad a través de la palabra. Este ciclo se llama palabra, no sé si... Yo creo que hay una especie de conjunción o algo planetaria. Sin duda, hay una alineación. Pero hay reflexiones sobre muchas cuestiones también filosóficas. Hay un personaje también en esta novela que yo creo que viene a articular muchas de las reflexiones y el hilo con Parménides. ¿Quién era Parménides y por qué Parménides? En este caso, pues ha sido escogido como uno de los elementos también importantes de esta novela. Bueno, es que El Fuego Invisible lo que cuenta es la historia de David Salas, que es un profesor de lingüística de origen español. Te gusta, Javier, jugar con las palabras. Sí, sí, sí. Ahí lo dejamos. Que acaba de ganar su plaza de catedrático en el Trinity College de Dublín con una tesis sobre Parménides de Elea. Parménides es un filósofo presocrático de esos que cuando lo estudiábamos en el instituto querías que pasara rápido porque era como un rollo. Pero esto es inexplicable. Tenía una obra inacabada, ¿no? Sí, exactamente. No hay fuentes originales de Parménides. Todo lo que sabemos de él es a través de Platón. Bueno, Parménides, cuando te metes a fondo con él, empiezas a descubrir historias fascinantes. Él no vivía en Grecia, primer punto a aclarar. Vivía en el sur de Italia, vivía en la antigua Elea o Ibelia, que está a unos 80 kilómetros al sur de Nápoles. Y en ese lugar Parménides tenía una relación muy particular con la creatividad. Él decía que las ideas no son cosa de los humanos, son cosa de los dioses. Y que para tener ideas, buenas ideas, había que aislarse del ruido, fíjense qué cosa, aislarse del ruido circundante y en ese silencio escuchar el murmullo de los dioses. Él se encerraba a veces en sesiones de dos días en una cueva y durante esas 48 horas solo con un poco de agua, sin alimento y a oscuras se quedaba en un estado de semihibernación de casi duermevela donde escuchaba el susurro de los dioses. En esas circunstancias Parménides desarrolla conceptos como el de democracia. ¿Vienen? Ahí ese sustrato que después evolucionará y que se trasladará desde el siglo VI antes de Cristo al siglo IV a la Atenas que ya conocemos y que es la madre de la filosofía. Bueno, a mí el personaje me resultó fascinante, esa búsqueda de las ideas lejos del ruido, esa idea de que las ideas no son nuestras sino que vienen de fuera y lo que hago es a través de David Salas que ha terminado la tesis sobre Parménides enfrentar esas conclusiones a cómo otros autores posteriores se han ocupado del origen de las ideas y me encuentro con que hay muchos. Valle Inclán por ejemplo, por hablar de un contemporáneo nuestro. Valle Inclán escribe una obra en 1916, hace 100 años, que se llama La lámpara maravillosa en donde él dice que para llegar a las grandes ideas y él no había leído a Parménides para llegar a las grandes ideas hay que practicar el quietismo, hay que quedarse digamos al margen del mundo y en ese estadio es donde vienen las grandes ideas y escribe La lámpara maravillosa ese tratado donde explica sus secretos de alguna manera creativos con un cuidado, con una meticulosidad que no encontramos incluso en sus grandes obras. Él quiere dejar un legado en La lámpara maravillosa casi secreto para otros escritores legado que ha estado durmiendo durante mucho tiempo que se ha mal editado porque Valle incluso diseñó una serie de imágenes para encastrar en la obra que se utilizaban también con propósitos de meditación y que yo me encontré y que me pareció fantástico, de repente encontré ese puente. y de ahí se termina exaltando a otros artistas y autores que se obsesionaron con el origen de las ideas y que pensaban que estaban fuera no dentro y ese contraste entre esa idea casi animista de las ideas con nuestra sociedad materialista donde todo lo atribuimos a la bioquímica cerebral a las tuercas y tornillos de nuestra constitución de nuestro metabolismo me parecía muy oportuno de alguna manera reflejaba los dos polos que yo quería también que estuvieran en la novela el contraste entre el mundo material y el mundo espiritual o trascendente no lo llamemos espiritual si no lo queremos condicionar así entre lo visible y lo invisible y ahí es donde surge todo el fuego invisible que en realidad el título original con el manuscrito original que tú presentaste para el concurso no se llamaba así no era este nombre ni tampoco tú firmabas como Javier Sierra firmabas como Victoria Guzmán que es una de las protagonistas maravillosas del día maravillosas fantásticas de la historia Guzmán hombre bueno eso es bueno todo tiene un sentido todo tiene un sentido yo lo he descubierto hemos descubierto muchas cosas hoy francamente no hay nombre gratuito en la novela pero yo esto se lo dejo caer por si quieren jugar con las palabras pasamos un rato divertido o pasaremos un rato divertido buscando el porqué de esos nombres contamos la historia del verdadero nombre o del nombre inicial sí mira yo descubrí ya hace hace mucho tiempo un placer añadido al de contar historias y es el de contar historias que sean incluso cercanas al lector pero que el lector nunca las había visto de esa manera me pasó con la cena secreta con mi novela sobre el mural que pintó Leonardo da Vinci en 1497 en Milán para la corte de Ludovico Esforza de Ludovico el Moro ese mural fabuloso que todo el mundo tiene en la retina porque es la imagen clásica de la última cena es un mural que cuando te detienes a observarlo tiene un montón de cosas que no encajan por ejemplo no hay grial no hay grial en la mesa de la última cena Jesús no está instaurando el sacramento de la Eucaristía como en casi todas las últimas cenas está planteando al espectador un enigma Jesús está según nos cuenta el propio Leonardo está representado en el instante en el que dice a los comensales de su mesa a los doce apóstoles uno de vosotros me traicionará pero como todos están pintados sin halo de santidad no sabes quién es Judas no hay el código fácil de encontrar al traidor y te pones a buscar al traidor como si fuera en una novela de intriga o en una película de misterio bueno pues yo encontré ese placer que trasladé a esta aventura al fuego invisible encontré el placer de hablar de lugares que parecen comunes que parece que todo el mundo ha pasado por delante pero nunca se han detenido el suficiente tiempo para analizarlos uno de esos lugares es el Parque del Retiro en Madrid parte de la novela transcurre en Madrid y dentro del Parque del Retiro hay un lugar que no es pues ni el estanque que ustedes habrán visto mil veces ni la estatua del ángel caído ni el palacio de cristal que aparecen todas las postales del Retiro no uno de los lugares es una montaña fea chaparra mal cuidada en una esquina del parque que está entre dos entradas principales al Parque del Retiro a la que nadie presta atención esa montaña no es natural esa montaña está hueca fue levantada por Fernando VII encima tenía un castillo hoy ese castillo no está no queda ni rastro de esa especie de visión que quiso poner ahí Fernando VII pero sigue la bóveda intacta antigua en la que Fernando VII debía hacer alguna clase de ritual extraño que no nos ha llegado explicado ese lugar se llama la montaña artificial y me parecía un lugar perfecto para que los protagonistas de mi novela lo tomaran casi como símbolo de su trabajo una montaña hueca y esa montaña a raíz de la publicación de la novela claro está empezando a ser visitada y eso me maravilla me fascina es una montaña que está desde hace diez años en obras en obras quiero decir cercada esperando un poco de presupuesto por parte del ayuntamiento para rehabilitarla hay un mapa al final de todo hay un mapa yo le he mandado el libro a Carnena con una nota diciéndole que a ver si abre la montaña artificial la peatonaliza seguro o hace un carril bici pero es interesante porque ese lugar tiene una historia le puse ese nombre originalmente a la novela la novela se llamaba la montaña artificial pero era un juego de máscaras porque el verdadero grial la verdadera alma de la novela es el fuego invisible que es que no se lo voy a contar es algo que está ahí pero que no se lo voy a contar no lo vamos a contar esperemos que ustedes lo descubran porque yo creo que la magia también de todos los libros o de la literatura de estas historias es que cada uno luego nos hacemos nuestra propia conclusión y podemos adaptar perfectamente ese mensaje que es el grial o donde está el grial la palabra ahí lo dejamos lo podemos hacer nuestro y esto es lo más grande y lo más fantástico yo creo que de una novela y de vosotros los autores mira como yo soy un un autor en fin que le gusta probar muchas facetas de comunicación me doy cuenta de algo y cada vez me obliga a más reflexión este algo que te voy a contar pero que es muy interesante verás como tú decías al principio yo me inicié en la radio con 12 años contando historias en el micrófono y después me dediqué a contar cosas por escrito literatura y radio se parecen mucho de alguna manera proceden de la palabra uno es la palabra oral después es la manifestación escrita pero el objetivo último de esas palabras es despertar la imaginación del receptor el que escucha la radio o el que lee una novela desarrolla y ustedes lo saben un mecanismo interno que fabrica imágenes que nos está dando una visión propia en 3D de lo que estamos escuchando o leyendo también hago televisión pero la televisión no es lo mismo ¿no te gusta? no, no es que no me guste es un medio muy potente de comunicación pero la televisión roba su capacidad de generar imágenes la capacidad de todos ustedes y les pondré un ejemplo que lo van a entender de inmediato seguro que me imagino habrá aquí en la sala personas que hayan leído antes de la versión cinematográfica las novelas de J.K. Rowling de Harry Potter y después habrán visto las películas hoy por desgracia y ya para el futuro para las próximas generaciones será imposible que haya un nuevo lector de las novelas de J.K. Rowling que no ponga a Harry Potter la cara de Daniel Radcliffe el cine nos ha robado la capacidad de crear nuestro Harry Potter y este es un asunto muy serio que tiene lecturas todavía más profundas cuando desarrollamos un medio de comunicación que lo da todo que da imagen que da palabra que da sonido que lo da todo nos están imponiendo su verdad de esta capacidad de reflexión de co-crear en una novela no en una historia de radio tampoco en un relato como este donde yo les he contado antes la peripecia de Parcival ustedes habrán imaginado Parcival cada uno de una manera esa es la potencia por lo tanto yo creo que la palabra en este en este soporte en el soporte del libro claro que es permítanme el término claro que es sagrada porque enciende un fuego dentro de nosotros que lo es y volvemos otra vez a la historia del Grial así que no te gustaría que tus novelas se llevaran a la gran pantalla o tendrías cierto reparo no me niego no me resisto pero la única condición que pongo y que es la que espanta a todos los productores es es que quiero que sean fidedignas y que se invierta en ellas y se haga una cosa buena claro en esto yo juego con ventaja como yo soy el que crea la historia me paso por ejemplo con El ángel perdido con una de mis novelas y yo quiero poner un submarino nuclear clase Victoria en la ría de Vigo pues a mí no me cuesta nada la imaginación un productor cuando ve submarino nuclear ría de Vigo se palidece palidece bueno igual llega ese tiempo ya veremos pero no tengo prisa no hay prisa no hay prisa y por qué escribes qué te gusta contar en tus historias por qué de aquella primera historia o por qué de aquel primer viaje nació o despertó en ti esa vocación o ese propósito de decir bueno pues yo me gustaría seguir contando historias seguir escudriñando en los márgenes de la historia porque no sé si estás de acuerdo con con que a lo mejor un historiador pues le pone peros o le pone reparos a este tipo de novelas o a este tipo de investigaciones perfectamente ajustadas con la realidad y perfectamente contrastadas pero no deja de ser esos márgenes de la historia esos aspectos a los que los grandes libros claro reflexionemos fíjate esto también es un elemento casi filosófico reflexionemos sobre lo que es la historia qué es la historia la historia es el relato de unos hechos pero en realidad es uno de los relatos es el relato que en la edad media acuñaban en los escriptorium medievales con permiso de la autoridad pontificia o en algunos casos como el cuento del Grial de Cretien de Troyes con la financiación de un señor feudal en este caso Felipe de Flandes qué es la historia hoy la historia de época reciente la que nos cuentan los periódicos la que nos cuentan las distintas fuentes de los actores que hoy sí que son más es más plural pero no deja de ser el relato de toda esta gente dónde está la historia de la vida cotidiana dónde está la historia de los que no han vencido esa historia no es historia claro que es historia pero no se contempla o raras veces se contempla bueno somos así porque la mente humana necesita reducir la verdad o la realidad no vamos a hablar de verdad vamos a hablar de la realidad para creer que la domina en realidad nunca la dominas siempre hay un relato de un heterodoxo siempre hay un subrelato que te puede cambiar en un momento determinado la historia yo tengo mucho respeto a la historia por eso en las novelas lo que suelo hacer es documentarme todo lo que puedo hasta el límite de lo documentable y luego utilizar la imaginación para rellenar esas lagunas que están en la historia pero también he escrito ensayos libros de no ficción donde no me atrevo a hacer eso en esos libros de no ficción lo que hago es asomarme ese mismo abismo que tiene la historia y plantear preguntas así que he encontrado una especie como de mecanismo de relojería que en mi mente funciona muy bien en los libros de no ficción planteo preguntas en los libros de ficción aporto posibles respuestas y eso me permite no renunciar a algo que es muy potente en cada ser humano en todos ustedes que es esa faceta creativa creo que eso es importante también el poder pensar reflexionar y aportar en la medida de tus conocimientos o de tus posibilidades y ahora con el planeta todo eso al alcance de tu mano la posibilidad de con la repercusión y con con la difusión de este pensamiento de estas ideas llegar a públicos llegar a cantidad de gente no sé si era tu sueño ganar un premio así y no sé qué sientes al ganar el planeta bueno yo me siento muy orgulloso de haber ganado el planeta y muy agradecido el primer planeta que yo leí fue es un planeta de hace 30 años tenía pues eso 16 cuando leí que se llamaba en busca del unicornio de Juan Slava Galán y lo que son los ciclos y las cosas de la vida Juan Slava hoy es uno de los miembros del jurado del premio planeta y eso crea una sensación de maravilla de mecano fabuloso si antes les hablaba de las coincidencias de la dama azul aquí hay otra muy particular para mí el planeta mira me ha servido para muchas cosas en lo personal el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario no existe la carrera de escritor no existe la oposición de escritor no hay un no hay un camino prefijado no hay una hilera de luces como las que marcan los pasillos en esta sala que te indique por dónde caminar eso no existe te lo vas construyendo tú con tus aciertos y tus fallos así que de repente tropezarte con el planeta o que el planeta se tropiece contigo es como confirmar que estás en el camino pero más allá de eso me ha servido también para una cosa importante para que en mi casa mi madre se crea que ya soy escritor les parecerá una una anécdota pero es más que eso porque en este país el planeta es el equivalente son 66 años de premio es el equivalente a la novela es casi sinónimo es planeta novela libro ahí está y eso es maravilloso entrar en esa constelación es maravilloso yo pensé que eras historiador no soy periodista y te diré por qué porque bueno después de con 12 años tener peques super pop en el currículum eso ya claro yo le dije a mi madre que quería ser periodista y mi madre se horrorizó vivíamos en Teruel les voy a contar un chascarrillo en Teruel ser periodista la máxima aspiración de un periodista equivalía a ser director del diario de Teruel y el diario de Teruel estaba dirigido entonces por un señor que se ganaba la vida como podólogo ayer lo llamaban callista en aquella época y mi madre estaba horrorizada pensaba que yo iba a acabar limando callos bueno hice mi carrera porque yo solamente podía ser periodista por una razón porque era tan preguntón que descubrí que en periodismo te daban un título por preguntar era maravilloso tenías licencia para preguntar pero claro me pasó algo que enseguida comprenderás y es que a mí no me gustaba no es que no me gustara no me parecía lo suficientemente interesante preguntar sobre política sobre deportes sobre economía qué preguntas son esas y sea la Moncloa donde además ahora ni siquiera te responden a las preguntas no tenía sentido a mí me gustaba que me contestaran alguna de las variantes de estas preguntas quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos y eso no había quien me lo contestara así que tuve que dar un paso más me hice novelista y empecé a intentar encontrar esas respuestas vamos a abrirle seguida un turno de preguntas para el público o nos gustaría que de alguna manera ustedes también pudieran participar en esta pequeña conversación en este pequeño debate para bueno seguir conociendo y seguir desentrañando historias porque nos hemos centrado sobre todo en el Grial que es sin duda uno de los argumentos o uno de los pretextos de la novela pero a lo largo de toda tu creación y a lo largo de toda tu historia como escritor te han interesado temas de lo más variado antes hablábamos por ejemplo de esas primeras preguntas que tú te hacías de si estaremos solos en esto del espacio del mundo del universo habrá vida en otro planeta en otra galaxia estaremos solos siempre te han interesado este tipo de de dudas este tipo de preguntas quiénes somos de dónde venimos a dónde vamos ¿crees que estamos solos? fíjate qué pregunta ¿crees que estamos solos? yo no sé si 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 hay una cuestión como esta debemos utilizar el verbo creer una manera creer es aceptar sin pruebas y a mí siempre me gustó buscar las pruebas de que no estábamos solos a mí la prueba de que no estábamos solos ¿sabes quién me la quién me la dio? no bueno me la dio un premio Nobel de medicina Francis Crick en los años 50 recibe bueno descubre algo que revolucionara la medicina que es la doble hélice del ADN la espiral del ADN junto con James Watson reciben el premio Nobel de medicina por este importantísimo hallazgo que se pueden ustedes imaginar y Francis Crick al final de su vida escribió un libro ya era un señor un septuagenario escribió un libro en el que ustedes ya saben que los niños y los ancianos son los que nunca mienten cuentan lo que tienen que contar bueno pues escribió un libro en el que decidió dar la suya sobre la vida y en una obra que se llama Life Itself la vida misma cuenta que la que él estaba convencido de que la vida en el planeta Tierra no era una excepción que la vida había llegado de fuera que había llegado probablemente de una manera muy parecida y en esto entraremos en un término casi filosófico a como un óvulo es fecundado por un espermatozoide en este caso el espermatozoide serían los cometas los cometas traerían microorganismos vida que sembraron el óvulo llamado Tierra en la noche de los tiempos y ahí se produjo ese mecanismo pero lo que él no acertaba a explicarse en ese libro porque él daba un paso más él creó un término que era el de la panspermia que era esa fecundación cósmica que me parecía como muy interesante él daba un paso más y decía bueno esto está muy bien y explicaría el origen de la vida en la Tierra la vida en realidad está en todas partes y ha llegado aquí de esa manera como polinizando el planeta pero y la vida inteligente él estaba asombrado de cómo funcionaba el ADN humano y del salto que se había producido con el ADN humano y veía que ahí había una mutación y se quedó siempre con la duda y lo explica en Life Itself sobre si esa mutación había sido algo natural o había sido diseñada había sido algo artificial algo intervenido y bueno no contestó a esa pregunta pero sí nos dejó claro en Life Itself que el descubridor del ADN estaba seguro de que la vida era cósmica y por lo tanto no es que no estemos solos es que estamos muy acompañados fíjate que la astrofísica en estos últimos años y la exploración del espacio le está dando la razón cuando Crick escribe ese libro no existía la palabra exoplaneta es decir planetas que estén orbitando en torno a otras estrellas se pensaba que el planeta Tierra y los planetas alrededor de las estrellas podían ser una excepción en una rareza ahora sabemos que y fíjate que afirmación que hay muchos más planetas muchos más planetas ahí fuera que estrellas porque cada estrella tiene más de un planeta las posibilidades de que haya planetas a la distancia correcta para mantener agua líquida para desarrollar vida para tener oxígeno están el agua está en todas partes se ha encontrado agua en la luna en los polos de la luna en Marte hay océanos por debajo de la carcasa que hoy vemos océanos en las lunas de Saturno el agua está por todas partes y el oxígeno también luego claro que no estamos solos no estamos solos claro que no yo no sé si abrir turno de de palabra o de intervención si si alguien considera que bueno pues que quiere formular alguna pregunta o entrar en en diálogo en debate y así descubrimos que no estamos solos que no estamos solos sí nos vemos a ustedes no les vemos nos vemos nos vemos ahora sí ahora sí ahora mucho mejor pues si tienen ustedes alguna pregunta alguna duda que por aquí hay una aquí al centro sí recuerden lo que le pasó a Parcival por no preguntar se quedó con la duda y perdió una oportunidad aquí una chica aquí al centro sí hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes quería saber si alguna vez durante sus investigaciones ha encontrado algo que ha chocado con sus creencias personales sí en varias ocasiones una de las os contaré una anécdota que me ha obligado a reflexionar mucho últimamente yo no sé si ustedes saben yo estoy ahora mismo terminando una serie de televisión para Canal Cero que se llama Otros Mundos donde reconstruyo mi infancia partes de mi infancia y ese niño que empezaba a hacerse grandes preguntas pero el último capítulo el que justo estoy cerrando en estos días cuenta la historia de un Javier adolescente con 16 años ese Javier se acercó a la montaña de Montserrat es una historia larga de contar porque decían que allí se veían ovnis y pasó una noche allí en la montaña de Montserrat y vio un ovni o sea yo vi un ovni vi un ovni en 1987 24 de julio del 87 fue una experiencia muy efímera una luz enorme apareció encima de donde estábamos tres personas esperando algo nos sobrevoló en cuestión de 3-4 segundos era de color blanco con un centro de color verde muy brillante y una especie de chispas anaranjadas por detrás esperábamos ver algo pero en realidad no creías que ibas a ver nada y nos asustamos muchísimo ni siquiera llevábamos cámaras fotográficas que no usamos y lo que nos dimos cuenta es que aquello que no sabíamos lo que era nunca supe lo que fue no vi nada más no vi marcianos no vi nada raro bueno más raro que eso ya era bastante aquello nos tenía su merced estábamos en medio de la montaña podía haber hecho cualquier cosa nos asustamos tanto que yo nunca he bajado una montaña tan deprisa en mi vida casi nos matamos por la carretera y lo cierto es que cuando llegamos éramos tres personas de tres ciudades distintas cuando llegamos a nuestras casas mandamos a revelar los carretes de aquella tarde eran carretes de película como ahora que vamos con lo digital los tres carretes de las tres cámaras estaban velados y nunca supimos tampoco que había pasado y es una experiencia que a mí me dejó siempre con una sensación agridulce por un lado habíamos visto algo insisto objeto volante no identificado no sé lo que era pero por otro lado también empecé a comprender que muchas personas que han tenido este tipo de experiencias en un momento dado cuando te las cuentan suelen decirte y yo nunca en día que me lo dijeran a mí bueno es que me da igual que te lo creas o no yo lo he vivido y ya está cuando tú y él les apretabas mucho pues eso me pasó a mí lo viví ya está pero me dio mucho que pensar durante muchos años sobre todo los años de más juventud y la certeza de que eso que estaba investigando entonces porque durante algunos años investigué mucho esta cuestión pues merecía la pena ser investigado que efectivamente había algo quizá esa es una de las anécdotas hay otras pero esta la tengo muy presente ahora porque he estado trabajando mucho con esos recuerdos y con papeles y notas y cosas de aquellos años hace 30 años al hilo de esa pregunta a mí sí que me gustaría porque comentas algo muy interesante a mí me da igual que se lo crean yo lo he vivido ¿alguna vez te has encontrado con no sigas por aquí Javier que por aquí no te voy a prestar información no te voy a ayudar no sigas escudriñando este margen esta historia porque te puedes encontrar o directamente no va a llegar a ninguna parte claro eso me he encontrado con ciertas puertas cerradas en muchos sitios hombre siguiendo con el tema este de los ovnis durante muchos años el tema hasta el año 92 el tema ovni en España a nivel militar era materia reservada era alto secreto entonces cada vez que tú querías preguntar sobre esta cuestión yo siendo un chaval le mandé una carta la tengo por ahí un día la tengo que sacar le mandé una carta a Felipe González presidente del gobierno entonces tendría 15 años pidiendo que me mandara los archivos ovni del ejército yo escribía cartas a todo el mundo yo creo que como mi padre era cartero y podía mandar cartas sin sello le ponía ahí un sello en la oficina de correos sierra correos mata sellos y a todo el mundo mandé cartas a todo el mundo y uno de ellos a Felipe González y no me contestó él sí que me contestó el secretario de estado que era Roberto Dorado diciéndome que no que este asunto era materia reservada que era tema militar y que ellos no me podían dar información y ahí quedó la cuestión luego se desclasificaron esos archivos y yo estuve muy pendiente de lo que allí había y hay cosas increíbles hay historias que están todavía hoy pendientes de aclaración España fue un país muy activo en ese tipo de sucesos hasta primeros 80 primeros de los años 80 y ahora desaparecido ahora no se habla nada de esto no es cíclico son oleadas cuidado oleadas a veces interesadas porque también lo que se ha descubierto con la desclasificación de muchos de estos papeles no en España sino en otros países del mundo es que por ejemplo en Estados Unidos la CIA durante años utilizó la fascinación pública por el tema OVNI para encubrir experimentos de tipo militar o pruebas secretas de aviación todo el desarrollo de los bueno estoy igual les estoy metiendo un rollo aquí raro pero todo el desarrollo del avión U-2 U-2 fueron los un avión espía que volaba más alto que cualquier jet de la época y que se utilizó para cartografiar instalaciones nucleares en la URSS en los años calientes de la Guerra Fría pues todo el desarrollo de los U-2 se camufló como experiencias OVNI y durante muchos años había muchos avistamientos en Nuevo México Arizona Nevada precisamente por estas pruebas del U-2 y ahora sabemos que era el U-2 que no eran marcianos pues ahí ahí es nada bueno alguien más aquí hay una chica aquí en la segunda fila hacia el centro gracias hola buenas tardes yo quería preguntarte Javier porque hay como un hilo común en tu obra como una cierta obsesión con la meditación con la meditación sí o eso percibo yo vamos por ejemplo en el maestro del Prado bueno la meditación a través de la cueva en el caso de perdón el maestro del Prado quería decir la meditación en el libro en el cuadro del Bosco a través de la música en la Dama Azul tú meditas haces esa trascendencia como al otro plano soy malo meditando porque soy de naturaleza inquieta y me cuesta mucho digamos el acallarme lo he conseguido en alguna ocasión y el resultado ha sido sorprendente me pasó la noche que pasé en la Gran Pirámide yo quiero que bueno yo quiero que cuente eso la noche de la Gran Pirámide pero eso es otra historia es una historia muy larga en titulares sí si hacemos un título y un subtítulo pero ahí medité un poco siguiendo lo que dices obligado por las circunstancias bueno lo cuento muy brevemente es la base de una de mis novelas de la Pirámide Inmortal y es una historia en la que me metí pues por culpa la curiosidad mató al gato y a mí estuvo a punto de llevarme por delante yo había visitado Egipto en varias ocasiones a mediados de los 90 un país que me fascinaba desde niño y en un momento dado tuve una oportunidad muy curiosa y es que yo estaba detrás de una historia que le había sucedido a Napoleón Bonaparte en Egipto él conquistó Egipto estuvo un año entre 1798 y 1799 en ese país y el 12 de agosto de 1799 tres días antes de abandonar Egipto él acude al Cairo después de una campaña militar tremenda por Siria y tal y decide pernoctar a solas en el interior de la Gran Pirámide lo que cuentan las crónicas es que cuando él sale de la pirámide lo hace desencajado pálido a la mañana siguiente sus soldados se le acercan le preguntan qué le ha sucedido y él responde con un lacónico aunque os lo contara no me ibais a creer bueno yo quería saber qué es lo que le había pasado a Napoleón Bonaparte esto no se me hace a mí y empecé a buscar en papeles en la correspondencia de Bonaparte en las crónicas de la época después en las memorias de Bonaparte cuando ya es Napoleón y lo exilian a Santa Elena y nunca contó esto es más en sus memorias dictadas en Manuel Las Casas en Santa Elena rehúye la cuestión y me llamó la atención que tantos años después rehuyera la cuestión así que no me dejó otra alternativa que pasar mi noche en la Gran Pirámide y decidí pasar mi noche en la Gran Pirámide conseguí pero uno no puede pasar una noche no, pero bueno hay maneras alegal hay una manera alegal yo conseguí esa manera encontré el camino y bueno me dijeron que me llevaban a las 10 de la noche a la pirámide ya se habían ido los turistas horas antes me conducen hasta el monumento entrar en la meseta de guiza de noche sin nadie es bueno ya es de por sí una experiencia me llevan hasta la puerta de la pirámide me acompañan hasta la Cámara del Rey que es el vientre mismo del corazón del monumento es una habitación de 10 metros de largo por 5 de alto 5 de ancho forrada de granito rojo sin ventanas en el corazón de la pirámide significa que hay 30 metros de pared hasta el exterior en fin un sitio especial y cuando me han acompañado hasta el vientre de la pirámide me despiden se van lo que yo no esperaba es que al irse aquellos taimados quitaron la luz del sistema eléctrico no es que haya una muy buena luz en la pirámide pero bueno en fin había unos florescentes quitaron el sistema de luz y me dejaron encerrado yo llevaba una mochila con un poco de agua y unas galletas tú no esperabas quedarte encerrado y llevaba una linterna siempre llevo una linterna en Egipto pero la linterna era de pilas ahora ya desde entonces ya no las compro nunca de pilas siempre de manivela háganme caso tengan de dinamo siempre al cabo de 20 minutos la pila empezó a flaquear y me quedé a oscuras en esa habitación donde lo único que hay es un sarcófago de piedra bueno yo cuando me quedo aislado y sé que no van a venir a por mí en 6 o 7 horas lo primero que busco es garantizarme mi propia supervivencia el problema de ser una persona del siglo XXI en una habitación del 2500 antes de Cristo es que has leído mucho y has visto muchas películas y has visto Indiana Jones has visto esa escena en la que cuando llega a Tannis se acordarán ustedes en la cima de una montaña en medio de nazis Indy mueve una losa y debajo de la losa ve que está lleno de serpientes bueno pues esto es lo que se te viene bueno a mí se me vino eso a la cabeza así que me busqué una esquina palpando en la habitación me puse así en la esquina así acurrucado nadie me puede atacar para que nadie claro tú buscas cubrirte las espaldas es una cosa curiosísima el instinto y cuando estás allí en un tiempo que no sabes precisar porque el tiempo empieza a perder sentido te empiezas a dar cuenta de cosas bueno empiezas a imaginar todo tipo de cosas pero te empiezas a dar cuenta que es lo que a mí me alertó que hay un momento en el que empiezas a perder la noción de dónde termina tu cuerpo y dónde empieza la oscuridad yo empecé a sentirme como un azucarillo al que echas en una taza de café negro y se empieza a disolver esa sensación es una sensación que debe digo yo debe en mi imaginación calenturienta parecerse mucho a la muerte tengo esa sensación el proceso es largo pero en un momento determinado para evitar esa sensación empiezas a dar palmadas eso empieza a rebotar el eco el eco es horrible en esa habitación dura mucho es un eco muy constante así que dejas de dar palmadas porque es peor el remedio que la enfermedad empiezas a moverte empiezas a hacer ejercicio para sentirte vivo y cuando ya pasa un cierto tiempo se te ocurre algo o se me ocurre algo que se le hubiera ocurrido a cualquiera de ustedes seguro cuando son tantas horas en un sitio así se me ocurre que ahí hay un sarcófago y hoy ya que estoy aquí me meto dentro me meto dentro es un sarcófago sin tapa dos metros de largo por 90 centímetros de ancho de una sola pieza de granito maravilloso rojo allí en el centro vacío desde hace milenios me tumbo en el sarcófago no tienes otra cosa que hacer y cuando estoy tumbado en el sarcófago esto también es un problema el leer demasiado de repente me acuerdo de Plutarco Plutarco historiador clásico tiene un libro que estudian todos los egiptólogos que se llama De Isis y Osiris cuenta la historia de Isis y de Osiris la historia de Isis y de Osiris muy resumida les contaré solo una parte es la de un matrimonio que se lleva muy bien son dos dioses maravillosos guapos se aman fantásticos y son los reyes de Egipto pero siempre hay un pero si no no hay historia el hermano de Osiris Seth les tiene una envidia que se muere hasta que un día se le ocurre que si mata a Osiris él podría casarse con Isis y ocupar el lugar de su hermano y tener esa vida fastuosa y urde un plan el plan consiste en convocar a todos los dioses a una fiesta no hay fiesta sin regalos ¿verdad? bueno pues él se le ocurre a Seth que el regalo de esa fiesta va a ser un sarcófago un sarcófago por el que se tumbarán todos los dioses que han acudido al festejo y aquel al que le quede bien el sarcófago se lo lleva se tumban uno por uno todos los dioses a ninguno le queda bien pero cuando se tumba a Osiris le queda como un guante momento que aprovecha para echarle la tapa encima sellarlo y tirar el sarcófago al nilo eso cuenta él el mito en su primera parte claro yo estoy allí en ese sarcófago notando esto también es percepción notando que el sarcófago me queda bien aquello de dos metros sí lo dirán los libros pero aquello me queda bien claro yo doy un salto del sarcófago y no me vuelva a tumbar allí pasan muchas peripecias aprovecho ese momento de silencio intento meditar intentas acallar tu voluntad es muy difícil hasta que ocurre algo que yo he tardado años en procesar años en procesar es increíble la torpeza humana o la mía mi torpeza es la siguiente al cabo de muchas horas cuando ya piensas que no vas a salir de esa oscuridad ya te has conformado escuchas tus oídos tus sentidos se aguzan escuchas que hay ruido al fondo de la pirámide y es un clac clac alguien trastea es la gente que viene a buscar yo no sé si ustedes han estado en la gran pirámide pero la gran pirámide tiene esa habitación para acceder a esas estancias hay que atravesar lo que se llama el corredor ascendente que es un pasillo de un metro veinte de altura un metro veinte por un metro veinte es un cuadrado es como una tubería que uno tiene que ir encorvado hasta llegar a una gran galería y de la gran galería a la habitación bueno pues ese laberinto yo lo atravieso a oscuras en cuanto oigo ruidos al fondo porque quiero salir de allí ruedo por la gran galería me meto por el corredor ascendente ahora ya es descendente me golpeo me tropiezo me magullo y cuando llego al final hay otro corredor horizontal y al fondo la salida y veo la primera luz en horas la primera luz salgo lo primero que haces es por instinto inhalar todo el aire que puedes y es la única vez en mi vida que les puedo decir a ustedes te puedo decir a ti que me he sentido vivo conscientemente vivo hasta la última de mis células ¿qué pasó? ¿cómo procesé yo eso? me di cuenta de que en realidad lo que había vivido sin quererlo por bruto fue una experiencia de iniciación como las iniciaciones del mundo antiguo las iniciaciones del mundo antiguo a los misterios de Leusis en fin a todo lo que ustedes se puedan imaginar consistía precisamente en matar al neófito simbólicamente en un lugar como ese en una tumba o en una cueva o en un lugar aislado matarlo y renacerlo a su nueva existencia de alguna manera me pasó eso yo había estado en el vientre de un monumento en la oscuridad salir por ese conducto ahora se me antoja casi una metáfora del esfuerzo que hacemos todos cuando salimos del útero de nuestra madre es un túnel con una luz al fondo salir a la luz es la primera inspiración vuelves a nacer te vuelves a resetear te pones a cero y empiezas a ver la vida de otra manera yo creo que eso le pasó a Napoleón estoy seguro y eso le convirtió en el tipo más osado de la historia probablemente porque alguien que ya ha muerto a qué más le va a tener miedo y en mi caso también produjo una mutación porque eso ocurre en el año 97 el verano del 97 y en el año 98 estaba publicando mi primera novela es decir aquella de la dama azul es decir dejé de ser periodista y me convertí en escritor para mí ya es una mutación bastante notable bueno este es un parlamento largo pero es una historia que quería contarles la pirámide obró el milagro bueno o el cambio sí bueno de alguna manera también es bueno y esto es lo que hace que ser escritor sea una profesión maravillosa yo no lo veo como profesión es otra cosa yo diría que tiene más más de amateur en el sentido del término amor es algo que tú amas y es que cuanto más vives más tienes que contar y eso es bueno o sea es un camino en el que cuantos más años cumples y más vida dedicas a vivir más cosas tienes que compartir luego con los demás cosa que agradecemos así vivimos tus vidas sí pero yo también lo agradezco a muchos otros lectores esto en realidad es un engranaje maravilloso yo soy lector antes que autor y he leído mucho y he leído muchas vidas evidentemente él bueno cometí el error de leer a Plutarco por ejemplo pero esto es parte de la maravilla de este engranaje extraño que nos hemos inventado los humanos no seríamos lo que somos piénsenlo llévense esa idea a casa ahora cuando vuelvan no seríamos lo que somos si no contáramos historias somos una especie muy singular de todas las que habitan este planeta somos la única que sepamos con capacidad narrativa de contarnos cosas de nuestros remotos antepasados o inventar mundos para transmitir siempre algún mensaje porque yo creo que la literatura nunca se ha nunca se inventó solo para entretener a veces ahora se habla de literatura de evasión pero a mí eso me parece que es una perversión la literatura siempre se inventó para contar cosas para hacer reflexionar para transmitir ideas importantes y bueno a eso intento dedicarme ojalá ese tesoro nunca se pierda y podamos conservarlo por muchos años que dure este planeta y esta existencia no sé si tenéis alguna si ahí hay un chico en el centro camiseta azul va bien bueno a ver si te planteo la pregunta bien hablaste antes sobre sobre el primer santo que beatificó la iglesia la iglesia y sobre la leyenda que era de la espada y la compraste con la leyenda de Excalibur y creo que está en Italia por lo que leí el monasterio creo que está en Lazio Kiusdino se llama el sitio Kiusdino Kiusdino y en qué año dijiste que era 1179 porque me pregunto entonces no hay ninguna surgió a partir de eso la leyenda de la espada se estima que surgió claro tampoco en esa época no tienes manera de ver cómo se transmitía el conocimiento pero al haber un proceso de beatificación y documentos esos procesos viajaban la historia de San Galgano fue famosa en toda Europa y era fácil que hubiera llegado a la corte de Felipe de Flandes que era uno de los grandes señores de Francia y hubiera tenido conocimiento de esta investigación digamos de la iglesia es que me llamo Arturo entonces investigando un poco acerca de de la leyenda uno de los historiadores que marca un punto de inflexión que recoge la historia y le da notoriedad era Godofredo de Momuth que era clérigo y era en esa misma fecha en 1179 pues por ahí cercano entonces me resultó curioso no sé porque no he leído la obra pero si ya existía una referencia a la espada o surgió a partir de esa historia es muy probable que surgiera a partir de esta historia porque tiene todos los elementos simbólicos básicos pero claro en aquel tiempo muchas de estas historias aunque están en el caso de San Galgano del proceso estaba por escrito lo normal es que se transmitieran de forma oral lo normal también era que se fueran deformando según iba pasando de mano en mano y que al final terminara en manos de un escritor creativo que utilizaba el elemento digamos un poco a su conveniencia para el relato que tenía que contar o sea que bueno es una vía de investigación que hoy los autores o ciertos autores que están investigando esta historia manejan el buscar los referentes que pudieron haber dado pie a la invención al inventio a la ordenación de todos estos elementos gracias Arturo no sé cómo vamos de tiempo yo tengo una si lo hacemos muy breve yo le puedo plantear una me tapo antes de planteártela vale también seré yo breve vale ¿te molesta que te comparen con otros escritores o que te digan que eres el Dan Brown español? no vale tranquilo no no a ver esto Dan Brown que aparece también sí 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 Dan Brown también tiene un cameo en mi novela pero es porque si es que Dan Brown me cae simpático yo lo lo conocí ya hace algún tiempo y me parece un personaje fantástico ¿qué pasa con Dan Brown? bueno pues que Dan Brown cuando escribe sus novelas yo creo que él tiene más presente la parte del thriller y de que sea vertiginoso y de que todo transcurra en 24 horas en la vida del pobre Robert Landon que no hay Dios que aguante como él y eso es lo que lo que lo que hace que el peso recaiga en esa parte de la novela a mí en cambio me gustan más las historias la documentación la base de esos elementos pero bueno Dan Brown me consta que ha leído libros míos y yo he leído sus libros y en ese sentido bien lo que pasa que yo aspiro claro lo de el Dan Brown español es una etiqueta que a mí me ponen en Estados Unidos porque ellos necesitan clasificarte a ver si algún día no sé alguien dice hombre pues Dan Brown es el Javier Sierra americano sería fantástico sería la justa venganza sí bueno pues ¿qué hacemos Javier? que nos lo hemos pasado bien y que ha sido un rato muy agradable gracias a a todos ustedes no sé si querías tú también despedirte del público de Aviles bueno despedirme nunca porque en el fondo ustedes lo saben el libro es un vínculo eterno entre el escritor y el lector pero sí que quiero darles las gracias porque consiguen ustedes y se lo digo de corazón darle sentido a este trabajo de escribir de una manera especial verán con esto termino lo que hacemos los escritores hoy en el siglo XXI es extraordinariamente parecido a lo que hacía el pobre de Cretien de Troyes o los trovadores de su especie en aquella época medieval uno escribía la historia pero luego tenía que ir a contarla a contarla a los lectores por eso iban los trovadores de plaza en plaza no iban con powerpoint iban con cartoncillos pero iban con sus historias eso es maravilloso eso lo estamos haciendo ahora y tiene una ventaja que solo los escritores medievales y solo los de nuestra época hemos tenido y es que sabemos de nuestra existencia mutua de manera verdadera hoy les he conocido a ustedes y ustedes me han conocido a mí y eso para mí es un tesoro muchas gracias gracias